Y feliz cumpleaños, Giovannita, para todos que están cumpliendo un añito más de vida. Así como tú, Berta. Berta también está de cumpleaños, por si acaso. Ya le cantamos el Happy Verde en breve. Desde el Samaiguasi. Cariño mío, ¿sabes cuánto yo te amo? Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. Dulce chiquito, ¿sabes cuánto yo te amo? Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. Dice, recuérdame siempre mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. Recuérdame siempre mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. En las buenas y en las malas, siempre juntos, siempre unidos. Recuérdame siempre, el día que ya no esté a mi lado. Y ahora lo recuerdo como si fuera ayer. Muchos años que me acompañó, mi Betty Sánchez, mi chilito Nakamura en el cielo. Mi pasión por la tunantada, Sani, por ahí más. Y él ahí. Cariño mío, ¿sabes cuánto yo te amo? Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. ¡Los turanderos arriba! Recuerda que siempre te amé, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. Recuerda que siempre te amé, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. ¡Saluditos! Y grabando para Tuquilla Producciones. La Bordaludía Virgen del Carmen, Sonia Clemente. Atilio Osorio, Tuquilla. Financistas de Viques y el doctor Oscar Quispe Matamoros. ¿Dónde está Osquita Quispe? ¡Nieva, nieva! ¡Así canta Berta Victoria! ¡Dónde vaya, donde me encuentre, que estás presente en mi mente. Si algún día ya no regreso, recuérdame siempre, mi amor. Dónde vaya, donde me encuentre, que estás presente en mi mente. Si algún día ya no regrese Recuérdame siempre, mi amor ¡Vamos ahí! ¡Excelente! ¡Chopateo! ¡Chopateo! ¡Feliz aniversario! Verda Victoria En los grandes acontecimientos ¡Venga los aplausos para Verda Victoria! ¿Dónde está ese cariño? Gracias corazón